La playa de Peloche es un auténtico paraíso natural en la Siberia. Sus impresionantes vistas enamoraron a Amar y a Isidro. Ambos son modelos y ahora también los propietarios del restaurante Tierra y Agua, situado a orillas de la playa. Queríamos hacer algo en el que se viera el entorno, no sabíamos si un hotel rural, si algo paisajístico. Y bueno, pues surgió la propuesta de que este restaurante quedara libre y nos aventuramos. La verdad es que no teníamos ni idea de hostelería ni nada porque nunca la habíamos trabajado ninguno de los dos, ni nadie en la familia. Entonces pues daba un poco de vértigo, pero nos aventuramos y enviamos los papeles y surgió y nada, y aquí estamos. La vida de Isidro y Mar ha cambiado mucho en estos tres años. Ahora, mientras su semana discurre entre pasarelas, set de rodajes y aviones, los sábados y domingos los pasan entregados 100% a sus clientes. A parte del restaurante ya teníamos unas profesiones previas que queríamos mantener porque nos hacen también desconectar un poco del mundo de la hostelería y viajar y conocer personas y mundos, y es la moda. Entonces pues intentamos compatibilizarlo siempre que sea posible. Este es nuestro bebé, el restaurante, es nuestra prioridad, como es un negocio de temporada y abrimos los fines de semana. Durante la semana pues casi la pasamos viajando y trabajando en la moda. Y bueno, pues se compatibiliza un poquito más cansado porque los viajes cansan, pero bien, la verdad que te hace desconectar. Para Mar, este restaurante ha sido cumplir un sueño. Lo de la cocina es una historia de amor que tengo desde pequeña. Recuerdo que mi juego desde pequeña era, me metía en la bañera y fabricaba quesos con la espuma, hacía todo. Sí, yo siempre pasaba el tiempo en la cocina. Es lo que más me ha gustado. Estudié psicología y recuerdo que estaba en clase y leía libros de cocina, no le hacía ni caso a la carrera. Yo lo único que quería era cocinar, pero no me di cuenta. O sea, yo para mí era... Nunca lo vi como una profesión. Para mí era como algo que me gustaba, pero no sabía que podía convertirlo en mi profesión. En este restaurante de Inspiración Ibizenca, Mar elabora recetas que fusionan la tradición y la vanguardia. Extremadura es una tierra que tiene un producto espectacular. Hay una carne buenísima, hay unos quesos buenísimos, hay unas especies como el pimentón que son espectaculares. Entonces intenté empaparme un poco del producto que tenemos aquí, la miel, también me gusta usarla mucho. Y tratar de crear recetas mediterráneas de la tierra con un puntito diferente, pero usando mayormente, enfatizando el producto de aquí de la zona. Una propuesta gastronómica diferente, unida al esfuerzo y a este entorno idílico que ha obtenido un gran reconocimiento. Nos esforzamos muchísimo por hacerlo bien, pero no sabíamos que en una zona así tan remota y tal, ya habíamos sido visionados con el poco tiempo que llevábamos abierto. Y la verdad es que nos llegó el correo de que no habían reconocido con un solete la guía Resol y yo lloré, a mí me hizo muchísima ilusión, la verdad. Y bueno, claro que queremos seguir creciendo dentro de lo que podemos y mejorar y obtener muchísimo más reconocimiento. Solo acabamos de empezar, somos nuevos. Elena, madre de Isidro, también forma parte del equipo humano de Tierra y Agua. Ella ha vivido toda la vida en Peloche, un pueblo de poco más de 100 habitantes que desde la apertura del restaurante se llena de vida cada verano. Aquí antes venía gente, pero es que ahora está viniendo muchísima gente de muchos sitios, no solamente de por aquí de la zona, sino de muchas ciudades, de Cáceres, Badajoz. Entonces yo oigo a veces gente que viene y digo, pero madre mía, viene un montón de gente de todas partes, ¿sabes? Y esto pues para el pueblo, pues viene fenomenal, ¿no? Porque aquí hay un pueblo que tiene muy poquitos habitantes, somos muy poquitos, y cuando teníamos unos camareros antes que eran del pueblo de ellos, decían, pero vamos, si aquí no hay gente, en el pueblo, ¿de dónde sale tanta gente? Mar es cordobesa y a sus 26 años nunca había visitado este pueblo hasta que comenzó su historia de amor con Isidro. En su primera visita se enamoró perdidamente de la Siberia. La primera vez que yo conocí la zona venía de una etapa en la que llevaba mucho tiempo viviendo fuera del país, en diferentes países, lejos de mi familia, y no encontraba mi lugar, me encontraba un poco como, no sé, como perdida y acumulando ansiedad, la verdad. Y bueno, Peloche para mí supuso desconectar y conectar, o sea, desconecté de lo que era el estrés de vivir lejos, fuera y sola, y sentirme un poco vacía al final, y conecté, no sé, yo creo que fue la naturaleza o la compañía, no sé, me hice como volver a encontrar el lugar en el que quería permanecer. Peloche, un lugar donde encontrarse, que se ha convertido en el remanso de paz de esta joven pareja de modelos y de todos aquellos que visitan su templo gastronómico.